¿Cómo estáis queridos mapachitos? Yo soy Mapache la jungla y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo pescar una piraña. La verdad que me gustan mucho y me habéis dicho muchos de vosotros que se os está resistiendo este pescadito. Así que miradla ahí que bonita es con esos colores azul, turquesa, verde, naranja, rojo por la parte de abajo. Muy bonita, un pez que es bastante chiquito y a algunos se resiste mucho y a otros os sale rápido, no lo sé. Así que bueno, no vamos a enrollarnos tampoco más de lo debido, así que dentro intro. Así que bueno gente, vamos a empezar. Espero que le deis mucho apoyo a la piraña. La verdad que a mí es uno de los peces que más me gustan de este mes también. Y bueno, vamos a dirigirnos hacia la captura pedia y vamos a verla. Aquí está la piraña. Como estáis viendo, su temporada es desde junio hasta septiembre, ¿vale? Está cuatro mesecitos. Su horario es bastante, por así decirlo, bastante intermitente porque está desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde y luego desde las nueve de la noche hasta las cuatro de la madrugada. Y su hábitat es en el río, ¿vale? Eso es un horario bastante raro, pero bueno. Ahora por ejemplo estaríamos en horario perfecto para ir a buscarla. Voy a poner ahora chicos en pantalla, ¿vale? La información para los que seáis del hemisferio sur, que podáis también saber cuándo podéis buscar a la piraña. Así que bueno, vamos a ir al río, ¿vale chicos? ¿A qué río? Pues a lo único que tengo en mi isla. Tampoco hay mucho. Como ya he comentado veinte veces, pronto gente voy a tirar todo esto abajo. Y bueno, una vez chicos estemos en el río, ¿vale? Simplemente tenemos que ir echando cebo. Yo siempre os recomiendo, como ya sabéis, que vayáis con un par de ellos bastantes porque hay algunos que lo capturen a la primera, otros que tardan veinte cebo, otros que tardan cuarenta, otros cincuenta, otros incluso más de cien. Depende chicos de la suerte que tengáis en ese día. La sombra, la sombra es la mediana, ¿vale? La que es mediana tirando para pequeñita. Igualmente ahora en el fragmento de más adelante vais a poder ver la sombra para que sepáis diferenciarlo bien, bien. Y nada chicos, como he dicho, vení aquí con muchos cebos. Cogeis vuestra caña y ala, a pescar. Y espero que tengáis suerte y salga bastante rápido la piraña. Así que vamos a pasar con el fragmento chicos. Hay más probabilidad de que aparezca la piraña. Pero eso sí, son todos peces soles. Que siga libre. Venga, seis cebitos, gente. Muy pequeño. Ahí está. Voy a hacer tiro ahí ya que se suelen siempre girar, ¿veis? A la primera. Que no me lo esperaba, ¿eh? Y ahí está, gente. La piraña. Cuidado, es un pez que engaña. Le gusta la carne, son súper agresivos. Y ha picado la primera, como habéis visto. Ha sido tirar el cebo. Se pensaría que era un trozo de carne y ha sido como raro. Ala, pescado. Pero bueno, ya la tenemos aquí chicos. La piraña ha tardado. Bueno, la verdad es que no mucho tampoco. Cosilla así de diez minutillos tal vez. Se ha resistido un poco tirando cebo. Pero vamos. Ha sido bastante fácil pescarla. Así que... Sí, también me he quedado sin... Me he quedado sin espacio. Porque eso sí, gente. Como estáis viendo, lo que prácticamente más ha salido han sido peces sol, ¿vale? Y carpín, como he dicho, la sombra es la medianita. La habéis visto ahora mismo. Así que ya sabéis lo que tenéis que ir buscando, gente. Ahí está. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a ir ahora a ver cuánto nos dan por la piraña. Aunque no creo que sea, la verdad, un precio muy elevado. Así que nos vemos ahora, gente. Y vamos a ir rápido a la tienda de Tendo y Nendo. Aunque ya os digo, gente, no creo que por la piraña os den mucho. Como ya sabéis, y os estuve comentando en el directillo de ayer, lo que más os van a dar van a ser por los escarabajos, ¿vale? Actualmente es lo que más os consigue. De hecho, ya visteis que yo, por 14 escarabajos, de los raros, ¿vale? De los raros, gente. Por 14 escarabajos, de los raros, me dieron 204k de vallas. Ni tan mal, ¿no, gente? Así que bueno, vamos a probar a vender la piraña. Como ya os he dicho, dudo mucho que nos vayan a vender... Que nos lo vayan a comprar por... Por un precio muy elevado. Yo creo que no lo ha quedado... 2.000, vaya. 2.500. Que era eso, gente. No, tampoco cuesta mucho. No es uno de los raros raros. Y como he dicho, a algunos se os resiste mucho, pero tampoco es que cueste. Al menos a mí no me ha tardado en salir mucho, la verdad. Poquito. Vamos a ir ahora, chicos, al museo para que podáis ver dónde estaría una vez la donemos. Pero estaría compartiendo sitio, ¿vale? Con el pirarucu, el bichir ensillado, creo. Y todo eso, el arowana. Creo, creo, ahora mismo. Ahora no está ahí y es una F total. Pero no, yo creo que sí que está ahí, gente. Yo creo que sí que está. ¿Qué tal, Sócrates? Durmiendo todo el día. Qué gusto, ¿eh? Trabajar así. Así que, bueno. Anda, mira quién tenemos aquí. Está aquí Ketchup, mirando al buen Esturión. Al salm... Al... Al del salmón, era, ¿no? Y al salmón rey. O algo así. Y ahí la tenemos, chicos. Como estáis viendo, estaba compartiendo acuario con el pirarucu, con el arowana, con el bichir ensillado y con el dorado. Tienen un montón de sitios solo para cinco peces. Pero eso sí, el pirarucu es enorme. Y estaría aquí, creo. Ahí está, gente. Ahí tenemos la piraña, nadando tranquilamente. Así que, nada, chicos. Esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya servido para que podáis identificar mucho mejor a la piraña. Que os haya gustado. Apoyadlo, gente. Así que, nada. Suscribiros al canal si no lo estáis. Dadme manita arriba. Y nos vemos en próximas capturas. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.